Ahora que Ahora que soy libre Como antes Ahora que No tengo que ser fiel A nadie Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que soy libre Como antes ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si estás en cada cosa Que tocaste Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante amante. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una mexicanita, un alguien me dijo después de ser esposa, ahora me convertí en su amante, y ella me dijo que ahora era más feliz. Muy interesante. En lo que estaba yo cantando puso unas figuritas preciosas, la mexicanita, ese gatito está genial, y luego Iván dice, no abuelito, llora, no, no te me pongas triste, ups, ujule. Y luego la llamita bien cool dice, gracias, y un aplauso también de ella, y dice, oh my god, y por último Buremi, oh oh, gracias a todos.